Pese a sus ruegos y llantos, para que los dejen ingresar a rendir el examen, se quedaron afuera. Eran más de 10 postulantes, entre varones y mujeres, que llegaron de Ayacucho y Lima, quienes por la demora del viaje, llegaron con retraso a Huancayo. Economía, ya tenías todo listo, ¿estabas preparado ya? Sí, estoy preparado. Bueno, en este caso, ustedes están solicitando que alguien de administración o de admisión vengan y pueda darles próloga a ingresar, porque no solo tú estás llegando tarde, sino hay otros jóvenes más. Sí, eso me gustaría, porque los jóvenes quedarían sin dar examen. Las puertas para el ingreso de los 4.600 postulantes que pugnaron por las 700 vacantes en diversas carreras universitarias. Se abrieron a las 7 de la mañana y cerraron a las 8 y 30. Los postulantes solo tenían que llevar su DNI para el control que iba a hacer con detector biométrico para evitar suplantaciones. Pidiendo que ingrese, ¿verdad? Uno se hace esfuerzo para poder, para que está postulando a mi hija. Ya ingresó, ya está adentro. Ya está adentro, pero ahora mi sobrina llegó de San José de Quero, no ingresa. Muy tarde ya. No le dejan ingresar ya, ya es tarde. Pero cómo hacen ellos ahora para que vuelvan, van a volver a tan lejos y el pasaje, cuesta el pasaje, cuesta el pasaje. A ver, nosotros van a venir de Ayacucho el jovencito. Quiero, de Ayacucho. Los jóvenes están esperando que se les pueda dar la oportunidad.